¿Qué ha sido un auténtico éxito? La verdad que creo que ha sido un auténtico éxito, como todos los años, aunque se ha notado más afluencia de gente y, como siempre, cada año, superando los hitos de los años anteriores. La principal novedad en esta feria es nuestra Dragon Wind, que es el nuevo sistema de video bingo que evoluciona en los sistemas anteriores de Dragon Lamp, dando una serie de características y de juegos adicionales que harán que el juego sea mucho más entretenido y dinámico, así como más interactivo con el jugador. En algunas zonas ya se está empezando a poner y en el último trimestre la vamos a implantar en todo el territorio nacional. Estamos segurísimos que va a tener una aceptación muy alta porque el video bingo demanda cambios y novedades y nosotros, como siempre, adaptándonos a las necesidades del mercado.